Nosotros tomamos conocimiento de eso de las 9 menos cuarto de la mañana más o menos. La chica que la cuida, la señora Pons, llega al domicilio de la señora y no puede ingresar. Normalmente ella le deja la puerta abierta para que ingrese y no puede ingresar. Aparentemente escuchó que alguien se quejaba, llamó un vecino y ingresaron por la fuerza, por la puerta del frente del domicilio. Bueno, la mujer estaba sobre la cama con parte del colchón sobre ella y enseguida fue trasladada a una unidad sanitaria de bomberos, más que nada por el shock emocional. Una persona de 85 años. 85. 85, si bien está bien lucida y todo, digamos es una experiencia media difícil. Así que bueno, fue trasladada y después atando cabos se pudo conversar con ella, con la chica que llegó. Aparentemente habrían ingresado por el fondo de la vivienda, forzaron una puerta que tenía una traba, la rompieron. Bueno, amenazaron con matarla, llevaron aproximadamente 1900 pesos. ¿Estaban encapuchados? Estaban encapuchados, supuestamente lo que le pedían era que le diga dónde estaba la plata. La mujer esta, si bien tiene un pequeño ingreso o algo, pero lo poco que tiene por ahí lo destina al banco y en la casa tenía lo de la jubilación. Claro, la señora tiene campo. La señora tiene, tengo entendido que tiene una porción muy chica de campo y la alquila, que con eso le alcanza para vivir, para pagarle a la chica que va y la ayuda todos los días. ¿La señora estaba muy golpeada, comisario? No, por suerte, si bien la han golpeado, no la lastimaron. Fue atendida, inclusive no alcanzó a estar ni dos horas en la clínica y fue de vuelta hacia el domicilio, que es donde nos entrevistamos. ¿No pudo identificarlos la señora? No, no, dice que eran dos personas delgadas y estaban encapuchadas. Llegó la gente de criminalística de Esperanza, se hicieron el levantamiento de huellas, se estuvo buscando el rastro de pisadas, se hizo de vuelta, nosotros tenemos que apenas nos enteramos y se hace un cerramiento que se le llama operativo cerrojo, que en las distintas localidades se va cerrando, cosa de poder identificar a distintos vehículos, todo eso es lo primero que se hace cuando uno toma este tipo de conocimiento. Y después, bueno, con colaboración de la comisaría segunda, del comando, el móvil nuestro, se empieza a recorrer la zona. Si bien son distintas jurisdicciones, nosotros siempre trabajamos en conjunto. ¿Y van en busca de qué, por ejemplo, cuando haces este periodismo cerrojo? Vamos, digamos, lo que se empieza es con las primeras descripciones o las primeras pautas que nos puede dar la víctima en este caso. Tratamos de manejarnos con eso. Después cualquier persona que vaya caminando, en auto, bicicleta, lo que sea, que pueda llegar a tener alguna relación a lo que ella nos describe o alguna actitud que a nosotros nos parezca sospechosa o algo, se los identifica. Por ahí no quiere decir que se los va a detener ni nada, pero se los identifica. Cosa de que después de uno, si de alguna averiguación puede llegar a salir algo en concreto, se tienen quiénes fueron las personas que estaban cerca del lugar, nombre, apellido, qué es lo que estaban haciendo. Si hay algo que no concuerda, bueno, se los cita y se amplían las declaraciones. ¿Comisario, los delincuentes se desprendieron de las capuchas o con lo que se cubría en la cara? Bueno, hay una prenda que se encontró en el patio de la casa, que uno de los que la tenía puesta se deshace de la prenda, y sobre el ripio que va por el costado de la casa se encuentra una capucha. Es decir que no ingresaron por calle San Martín los delincuentes. Todo da y coincide que ingresaron por el costado, que no ingresan por calle San Martín. Calculamos que también por ahí se pueden haber visto interrumpidas su tarea por la llegada de la chica que cuida a la señora Ponce. ¿La señora está bien hoy? Sí. ¿Ahora en estos momentos? Sí, 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 yo me entrevisté con ella, estuvimos hablando, digamos, es como yo repetía, la señora está muy lúcida, ella nos pudo dar referencias todo sobre el hecho que nosotros vamos tomando un apunte, después se refleja en papel y se hace la parte, digamos, burocrática. ¿Vive sola? Vive sola y tiene esta chica que baila, la acompaña, la ayuda en algunas cosas. Pero es una mujer que, si bien la edad que tiene, vive sola y se maneja por sus propios medios. Comisario, queda a muy pocos metros de donde le robaron la vez pasada a la familia Muller. ¿Puede haber algún tipo de relación entre estos hechos? Digamos, no tiene la diferencia que hay entre un hecho y el otro, que en uno es como que se hubieran cercionado de que no había nadie en la casa, y en el otro aprovecharon que estaba la persona dentro de la casa. Normalmente cuando ellos piensan que puede haber cierto monto de dinero, por ahí buscan que esté la persona dentro para ubicar más rápido ese dinero. Y otros casos que esperan que no haya nadie porque, digamos, trabajan de formas diferentes. ¿Ustedes consideran que son gente de aquí, de San Carlos? Digamos, uno por ahí hace hipótesis, el hecho de que estén encapuchados, normalmente es porque pueden tener temor a ser reconocidos. Hay otros casos que no han tenido capuchas, pero tampoco se han dejado ver muchos. Digamos, uno no puede aseverar que sean de la localidad, pero el hecho de que hayan estado encapuchados puede ser que tengan temor a ser reconocidas.